Amigos, seguimos en la Filipene 2019, estamos con el doctor Jaime Ponce Aguilar y nos va a hablar un poco sobre su ponencia que fue acerca de lactancia y alimentación materna. Maestro, ¿cuál cree que son los puntos más importantes de esta ponencia? La importancia de la alimentación al cena materno como tal, creo que a partir del siglo XX ha disminuido mucho este tipo de alimentación. Si supiéramos lo importante que es y los beneficios tanto para la mamá como al producto verían que no escoger el otro tipo de leche. Siempre, para todo, la leche maternizada o leche materna al cena materno es la principal. Es importante recordar los beneficios que nuestro ponente expuso en su presentación. Proporciona nutrientes necesarios para crecer. Favorece la pérdida de peso después del embarazo. Mejora el desarrollo mental del bebé. Reduce el riesgo de cáncer de mamá y ovario. Fortalece las defensas del recién nacido y crea un fuerte vínculo entre mamá e hijo. ¿A dónde se puede acudir para tener la buena educación o la correcta educación para la lactancia? Bueno, en cualquier centro de salud, hospital, debemos tener los conocimientos suficientes para orientar, sobre todo los estudiantes de medicina, aún las enfermeras y los mismos médicos, hasta los pediatras ya que normalmente son los encargados de dar este tipo de explicaciones. Pero el médico general debe de prepararse porque es el primero contacto que vamos a tener y es muy importante en el desarrollo de este tipo de alimentación.